El Ministerio de Turismo a través de la Corporación Salvadoreña de Turismo Corsatur reconoció hoy a los ganadores de la séptima edición de la Feria Pueblos Vivos. Los municipios ganadores tendrán apoyo institucional para potenciar el desarrollo turístico de su localidad. Este potenciador de lo que es la cultura, la tradición, los proyectos de cooperación a nivel internacional son los que pueden sacar de esta depresión algunos pueblos y algunos municipios. El Ministerio de Turismo informó que 252 municipios fueron inscritos y participaron 207 en la Feria Pueblos Vivos exhibiendo sus atractivos turísticos en diferentes stands, los cuales fueron evaluados por jueces de acuerdo a criterios como decoración de stand y nombre del circuito. En la zona occidental el primer lugar lo obtuvo la Ruta de las Flores, en la zona central la Ruta Fresca, en la zona paracentral caminos de arte y tradiciones, mientras que en la zona oriental la costa oriental.